Lo que iba a hacer era hablar sobre todo sobre temas de planificación porque he visto que en muchos de los comentarios que me habéis dejado en el vídeo 1, uno de los problemas que más veis es el tema de planificación y como no lo vamos a tratar en los vídeos, os voy a dar aquí una pequeña introducción de cómo os recomiendo que os planifiquéis. Inicialmente la planificación esta semana la recomiendo para que estéis a tope con la semana Coders y luego más adelante que cojáis ese ritmo para planificar vuestros propios proyectos. Lo que os quería comentar es que una de las cosas que tenéis que tener muy en cuenta es cuando os queréis planificar es pensar a largo plazo qué es lo que queréis, cómo queréis diseñar vuestra vida porque si pensamos muy a corto plazo podemos pensar en cosas que luego no nos van a servir de nada. Por ejemplo, es un poco todo lo que hemos visto sobre aprender sobre cosas muy concretas que luego igual no vamos a necesitar siquiera en nuestro día a día. El afán por saberlo todo tampoco nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, mi primera recomendación es que penséis cómo queréis que sea vuestra vida dentro de 5 años o así, un periodo lo suficientemente largo como para que podáis soñar a lo grande y luego que defináis cuáles son los pasos que tendríais que dar durante todos estos años para llegar hasta allí. Una vez que tengáis claro qué es lo que queréis hacer en este año, bueno, este año ya nos queda poco, ¿no? Pero podría ser un buen trabajo el pensar en lo que queréis hacer en el trimestre que nos queda y luego ya a final de año plantearos el año que viene. Lo que haría sería, pues ya tengo claro lo que quiero hacer el año que viene. Por ejemplo, esa persona que decía que en 5 años quería trabajar en Google. Pues a lo mejor en un año no voy a poder estar trabajando en Google, pero sí que puedo estar trabajando en una empresa que me dé la suficiente experiencia para en el futuro llegar a Google. Vale, pues de aquí a un año quiero trabajar en esa empresa. Ahora ya tenemos claro cuál es el objetivo del año. Volvemos un poco más atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante cada trimestre del año para poder llegar a ello? Pues necesitarás ciertos conocimientos, necesitarás moverte por ciertos sectores. Incluso si ya tienes que hablar en qué empresa quieres trabajar, empezar a conocer a las personas que trabajan en esa empresa y que te ayuden a entender cómo poder seguir progresando hacia allí. Todo esto se puede ir haciendo en un año. Imaginar la cantidad de cosas que da tiempo hacer, pero todo si nos lo planificamos muy bien. Entonces ya lo tenemos claro. Ahora vamos a pensar qué son las tres o cuatro cosas importantes que quiero hacer en los próximos tres meses. Cosas a gran nivel. Por ejemplo, en los próximos tres meses quiero aprender sobre todo lo que vamos a aprender en la semana Coders. Me voy a planificar los próximos tres meses para que todo lo que he visto aquí lo voy a ir trabajando para seguir mejorando en todo ello. Porque eso me permitirá luego acceder a mejores oportunidades laborales. Pues todo eso, si lo vamos asentando poco a poco, nos va a dar ese camino, esa ruta que vamos a necesitar hacer. Una vez que tenemos planificado qué es lo que queremos hacer a tres meses, os voy a enseñar ahora cómo con un par de herramientas nada más. Hay muchas otras y si estáis acostumbrados con otras podéis hacerlo con esas otras. Pero con este par de herramientas, cómo planificaros ese día a día. Así que voy a pasarme a la pantalla, a compartir pantalla y vamos a ver cómo lo podemos ir organizando. Lo que quiero que veamos es el calendario. Una de las herramientas principales que vais a necesitar. A ver que me centro un poco en la pantalla. Una de las herramientas indispensables que vais a necesitar en vuestro día a día es el Google Calendar. Y con el Google Calendar, os podéis fijar aquí que yo tengo un montón de calendarios creados que ahora he quitado para hacer el ejemplo. Pero con un único calendario para empezar, os puede servir. Así que lo que os recomiendo primero es que os organicéis vuestra semana. De tal forma que tengáis muy claro cuáles son los tiempos libres que vais a tener. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tipo. No me voy a poner a mí porque yo tengo unos horarios un poco raros. Al trabajar desde casa, organizar muchas cosas por distintos sitios. Pero una persona, por ejemplo, que trabaje de 9 a 6 en un trabajo habitual. Entonces, lo primero que yo os recomiendo es que bloqueéis ese tiempo y digáis, pues aquí de 9 a 6 voy a estar trabajando. Trabajo. Y luego decimos, pues esto se repite. Perdón, no es esto. Se repite de lunes a viernes. Todos los días laborables. Vale, pues ya sé que en esas horas voy a estar trabajando y que no lo voy a poder utilizar. Pero me voy a poder utilizar para otra cosa. Aquí os recomiendo también que si, por ejemplo, la hora de la comida la podéis utilizar por lo que sea y estáis en un momento de esos de avanzar a tope, os planteéis utilizarla también siempre que tengáis muy claros los objetivos y que las tareas que estéis haciendo os lleven en la dirección adecuada. Si es aprender por aprender, tampoco os recomiendo que os saturéis también en la hora de la comida para seguir aprendiendo. Pero supongamos que no tenéis esa opción, que de 9 a 6 tenemos este tiempo disponible. El siguiente punto que habría que ver es lo que tardamos en ir a trabajar. Muchos hoy en día seguramente estéis trabajando en casa, pero a lo mejor lo habitual será... Voy a poner lo que esté bloqueado y no podamos usar para nada. Voy a poner otro color un poco más neutro para que no nos destaque tanto en el calendario. De hecho lo he hecho mal esto. A ver... Le podemos decir cuando editamos esto, le podemos cambiar el color y decirle que cuando guardamos que lo aplique a este evento y a todos los posteriores o a todos los eventos para el mismo que se repite. Y luego aquí pues pondríamos ir al trabajo y también lo marcamos como todos los días laborables. A ver, que aquí me dejáis a cambiar el color. Esto antes no se podía, pero ya parece que sí. Y pues otra hora a lo mejor para volver del trabajo, ¿no? Lo mismo, volver del trabajo. Y aquí podéis utilizar el código de colores que queráis. Igual luego encontráis que otros funcionan mejor. Volver del trabajo pues sería todos los días de la semana también, ¿no? Entonces aquí ya tenemos en nuestro calendario bloqueadas todas las horas que sabemos que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Incluso yo me atrevería a decir que si estáis yendo y volviendo del trabajo lo puedes aprovechar para escuchar algún podcast a lo mejor, sitios de utilidad, etc. Pero lo que es sentarnos a hacer cosas a lo mejor no. Así que vamos a contar como que eso no nos vale. Esas horas no las podemos usar para nada. Como veis ya en todo mi calendario aparecen de aquí en adelante y por tanto esto no lo tengo que repetir todas las semanas. Luego seguramente tendrás que cenar en algún momento. Pongamos que de 9 y media a 10 y media. Pues la hora de la cena también nos la vamos a bloquear para saber que no la podemos utilizar para nada. Entonces aquí esto estaba bien. Vamos a ponerlo en gris y cenar. Y luego que esto se repita también todos los días. Esta hora ya sabemos también que no la vas a utilizar, que no la vas a poder utilizar porque supongo que querrás cenar tranquilo así que la dejamos así. Entonces a partir de este punto nos quedan unos huecos libres que tenemos que ver muy bien cómo queremos utilizarlos. Yo mi recomendación es que si podéis utilicéis las horas antes de ir a trabajar mejor que las horas de después de volver de trabajar porque aquí vais a estar mucho más frescos. Por ejemplo, si no te cuesta mucho madrugar pues a lo mejor puedes dedicar de 6 y media a 7, de 6 y media a 8 todos los días para ir avanzando en tus proyectos. De tal forma que aquí cada día vas a ir rellenando con lo que quieras las tareas que quieras hacer. Yo esto que hago el viernes tengo siempre una tarea que es organizarme las semanas siguientes. Entonces yo ya aquí diría pues a lo mejor el lunes por la mañana me voy a dedicar a cierta tarea que será mejorar mi perfil de LinkedIn. Esto me puede llevar un día, a lo mejor con una hora y media tengo suficiente, pero si es varios días pues voy replicando la tarea hasta que lo necesite. Y así poco a poco voy ocupando el día. A lo mejor queremos hacer deporte 3 veces en semana, pues esto lo marcamos aquí. Yo recomiendo que las cosas que no sean de avanzar en vuestro proyecto, que sean más de tiempo libre, de rutinas, etcétera, ponerlas en otro color. Por ejemplo, en amarillo. Podemos poner deporte aquí y decir que esto sea todos los lunes, miércoles y viernes. Así ya nos dejamos bloqueados todos esos días. Y poco a poco vamos cubriendo los huecos con lo que queremos hacer. Si tú por lo que sea sientes que en ciertas horas no quieres trabajar, por ejemplo, a partir de las 10 y media no quieres hacer nada para avanzar en tu proyecto, lo bloqueas como, yo qué sé, tiempo Netflix o lo que te apetezca, ¿no? Y también te recomiendo que algunos de estos tiempos de la semana los dejes como bloqueados sin más. Por ejemplo, yo me suelo hacer un bloque aquí que llamo bloqueado, que pongo de otro color. Para distinguirlo, vamos a ponerlo azul. Porque te surgirán cosas a lo largo de la semana que no hayas previsto y digas, pues es que ahora no me va a dar tiempo. Quería mejorar mi perfil de LinkedIn, pero en vez de una hora me va a llevar tres. Pues este bloque de bloqueado me da un poco de respiro para no sentirme agobiado durante toda la semana. Y así vas creando bloques durante todos los huecos que tengas y vas bloqueando esos tiempos en el día que vas a dedicar para avanzar, para lograr esas metas que quieres conseguir. De esta forma, si lo que quieres es compaginar un poco tu vida personal y profesional, pues quizá a lo mejor lo único que quieres hacer es durante estos tiempos de por la mañana dedicarlo a eso. A lo mejor algún rato del fin de semana por la mañana, de 8 a 10 o alguna cosa así. Y luego ya todas las tardes, pues si no quieres, las dedicas a otra cosa. Pero aquí ya estás utilizando tu tiempo de forma muy inteligente. Porque te estás enfocando 100% en lo que va a hacer que avances hacia las metas que quieres lograr. Si no, llegarás a tu casa, te sentarás o por la mañana nada más levantado te sentarás y empezarás a procrastinar. Y dirás, uy, he visto un artículo de Jetpack Compose que hablábamos antes. Voy a leerme el artículo y luego saltas a otra cosa. Luego de repente descubres que te has perdido en las redes sociales. Si tienes objetivos claros y unas fechas para cumplirlos, te va a ayudar mucho a enfocarte durante ese tiempo en lo que realmente quieres avanzar. Y como ves, simplemente dedicándole un tiempo por las mañanas, en este caso a lo mejor hay gente que tiene que llevar por las mañanas a sus hijos a la guardería o al colegio y no puedes hacerlo en estas horas. Pero bueno, vas encontrando tus huecos en el día para bloquearlos y dedicarlos 100% a avanzar en tus metas. Así que esto es un poco como me organizo yo y espero que te sirva a ti. No voy a hacer toda la semana porque tampoco creo que merezca la pena. Pero ya lo hemos entendido un poco, ¿no? Con estos bloques de código decido cuándo voy a trabajar. ¿Y qué tareas son las que pongo en estos bloques de código? Para eso os recomiendo que utilicéis alguna herramienta como Trello o como... Bueno, hoy en día hay muchas, Asana, incluso el propio Notion y algunos de estos, en los que te puedas ir añadiendo todas esas cosas que quieres hacer y luego ir organizándolas. Por ejemplo, puedes utilizar aquí en plantillas, hay un montón. Yo me he ido a gestión de proyectos y por ejemplo voy a usar esta. En la que nos da el típico, la típica estructura de Kanban, que los que lo conozcáis seguro que os resulta familiar, pero que si no, pues seguro que lo vais a entender muy rápido. Por ejemplo, el objetivo a un año era cambiar de empleo. Yo aquí os recomiendo que os creéis tableros por objetivos más pequeños, pero bueno, por dar un ejemplo, podríamos decir cambiar, objetivo, cambio de empleo. No sé, podéis llamar este tablero como queráis. Esto lo creamos y aquí ya esto nos creará nuestro proyecto, que bueno, aquí se le puede cambiar el fondo y todo el rollo. Podemos ponerle un color liso para que nos quede un poco más claro el que queramos. Y aquí lo que tenemos son distintas tablas en las que vamos a ir organizando nuestras ideas. Por ejemplo, en Brainstorm iremos añadiendo todas las ideas que se nos vayan ocurriendo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, para cambiar de trabajo tendré que mejorar mi LinkedIn. Tendré que asistir a la semana Codesk. Esto es por supuesto. Pues todo esto lo vamos añadiendo aquí. Y tendré que crear, yo qué sé, crear una app. Esto ya os digo que no lo haría nunca como una tarea individual porque tiene muchas subtareas. Entonces a lo mejor aquí podemos tener una tarea troncal. Incluso quizá ni tiene sentido. Pero luego en otro tablero desarrollar cómo va a ser esa tarea. Pero algunas así tan pequeñas sí que puede tener sentido hacerla. En vez de poder crear una app, yo qué sé, aprender sobre... Antes hablaban de MVP y MVVM. Pues aprender sobre MVP. Aprender sobre Jetpack Compose, yo qué sé. Todas las ideas que se te vayan ocurriendo que crees que te van a llevar a alcanzar ese objetivo. Este brainstorming está muy bien para todo lo que se te vaya ocurriendo añadirlo aquí. Y luego cuando lo tengamos claro y vayamos a planificar cuándo lo vamos a hacer, lo movemos al ToDo. Por ejemplo, mejorar mi LinkedIn ya lo hemos añadido en nuestro calendario. Pues lo que vamos a hacer es ponerlo en ToDo. Cuando llegue el momento en el que empecemos a hacerlo, lo cambiamos a la columna de DoIn. Y una vez que está hecho, pues ya lo pasamos a Don. Y con esto nos vamos adaptando en qué punto estamos con cada cosa. Que os digo que esto no pueden ser proyectos muy grandes. Incluso yo, si recordáis, os había comentado que tengáis como tres objetivos trimestrales. A lo mejor cada uno de esos objetivos podría tener su propio Kanban. Y luego ir priorizando. Dentro del calendario, pues asistir a la Semana Coders. Ya sé que voy a tener un vídeo el mañana miércoles. Pues me lo guardo el tiempo. Aquí no podría ser a las 8 porque todavía no lo hemos lanzado. Pero a lo mejor por la tarde sería ver vídeo Semana Coders. Y así, o el directo, volver del trabajo. Pues a lo mejor el directo lo puedo ver aunque vaya en el metro o en el autobús. Pues asistir al directo. Aquí nos vamos creando esas tareas que tenemos aquí definidas. Vamos dándole espacios dentro de nuestro propio calendario. De tal forma que no solo se queden aquí en el proyecto. Sino que nos vayan dando el momento que vamos a dedicar para realizar esas tareas. Y poco a poco así, irnos planificando mejor y aprovechando mejor nuestro tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!